O sea el cañón, oye el cañón de la madre viene O sea el cañón, que viene con la cara también O sea el cañón, oye el cañón, que acompaña a ese cañón Con la larga y el cañón, de los negros carambalí Que contentos vienen pa' aquí, con sus bailes tanto querubirán Aprende a su bailar, que aquí está la cara también Con sus trajes de dos colores y su tortura De los negros carambalí, que contentos vienen pa' aquí Con sus bailes tanto querubirán Aprende a su bailar, que aquí está la cara también Con sus trajes de dos colores y su tortura Soy negro, muy negro, y bailo mis bailes carambalí Yo bailo mis bailes, porque bailan los sueños y feliz Soy negro, muy negro, y bailo contentos y me canso Y porque bailan los sueños y me canso Y porque bailan los sueños y me canso Y porque bailan los sueños y feliz Soy negro, muy negro, y bailo mis bailes carambalí Yo bailo mi baile, porque bailando soy muy feliz Soy negro, muy negro y bailo con llanto sin descansar Y porque bailando hasta mi ordeo de trabajar Oye la maraca, oye la tambora Oye la cencerra, que sabroso tú Ven baila mi negro, que la vida es curta Ven baila tu baile en mi carabalí Oye la maraca, oye la tambora Oye la cencerra, que sabroso tú Ven baila mi negro, que la vida es curta Ven baila tu baile en mi carabalí 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 Ven baila tu baile en mi carabalí